Tras una semana llena de noticias trágicas en el mundo, como el devastador terremoto en México, los huracanes del Caribe y las mutuas amenazas entre Estados Unidos y Corea del Norte, Colombia vive su propia tragedia, su propio terremoto, pero en este caso es el terremoto de la corrupción, los movimientos de los políticos y las decisiones judiciales que han estremecido el ámbito político y de la justicia en el país. Entre tantas de las noticias que han estado álgidas en los medios de comunicación esta semana han sido, por ejemplo, la pérdida de investidura del senador Bernardo El Ñoño Elías por el escándalo de corrupción con la multinacional Odebrecht. Por otro lado, está el envío a la cárcel del ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, tras ser acusado de liderar una red de corrupción en ese alto tribunal y se convierte en el primer togado en la historia del país en perder su fuero y ser puesto tras las rejas. También se destaca el embargo de los bienes que hizo la Contraloría de Antioquia contra el ex gobernador y ahora candidato presidencial Sergio Fajardo. Pero en esta noticia nos detenemos un momento porque a través de su cuenta de Twitter, Fajardo manifestó que detrás del actuar de la Contraloría hay situaciones extrañas debido a sus buenos resultados tras su carrera para llegar a la presidencia de la República. Esta semana ha sido emocionante. Hemos estado en las noticias permanentemente. Empezamos con el reporte de los avances de nuestra alianza. Buena nota. Después, encuesta. Muy buenos resultados. Vamos bien. Y por eso nos sorprende que hoy la noticia sea una filtración de un organismo de control presentando de manera extraña unas acusaciones en el marco de un proceso que estamos atendiendo. Y por último tocamos un tema local y que ha sido noticia en los últimos 10 meses en el área metropolitana, especialmente en el municipio de Bello, y es el proceso contra el alcalde de esa ciudad, César Suárez Mira, que ese jueves fue reintegrado a su cargo por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, luego de que el juzgado 41 penal con funciones de control de garantías le dio la libertad tras estar en prisión domiciliaria y ser acusado de los cargos de falsedad ideológica en documento público, uso de documento público falso, falso testimonio y fraude procesal. Su denunciante, el ex concejal de Bello, León Freddy Muñoz, manifestó su preocupación por el caso. Lamento mucho que el señor gobernador Luis Pérez haya restituido al cargo a una persona altamente cuestionada que no ha podido resolver su situación legal, que seguramente en dos, tres meses lo van a condenar. Entonces yo sí lamento eso. Yo sigo creyendo en la justicia y espero que la justicia por fin actúe, que esto que pasa tapando en Bello se remedie. ¡Gracias!